Noticiero, enlace Magazine Informa. ¿Ya estamos hoy en el proceso de entrega de resultados? Ya está el listado que nos mandó Ceneval para que se imprima y que se pueda dar a conocer la sociedad. Ahorita se están ya entregando también todos los resultados a cada uno de los directores. Les informarles que cada una de las unidades académicas tendrán su boleta de calificaciones que manda directamente el Centro de Avaluación Nacional para que conozcan sus áreas de oportunidades o fortalezas y que tengan la confianza de que fue un examen transparente y con equidad para todos. Hoy estaremos dando a conocer cuáles pudieron ingresar en este semestre. Nosotros tenemos dos semestres de ingreso. Esperamos que a todos los aspirantes podamos darles satisfacción. En este primer semestre estarán entrando un poquito más de 1.500 jóvenes de 3.800 que presentaron. El resto estamos esperando que los podamos atender en los propiedépticos para que estén preparados para que puedan hacer los próximos semestres de la universidad. Está siendo un gran esfuerzo para que nadie se quede sin estudiar. Muy bien. Ahora, ¿las escuelas, la facultad más solicitada por los estudiantes? La más solicitada en cuestión de aspirantes fue medicina, después fue psicología, enfermería y posteriormente fe, que es derecho. Sin embargo, por el número de aspirantes, la que menos ingresan es en odontología y en propia medicina porque tenemos un número de cámaras sensables en campos clínicos que se manejan y que no podemos tener un número muy importante. Estamos haciendo ya con el señor gobernador un trabajo importante para que podamos tener esa ciudad de salud, que tengamos junto a nosotros el hospital para que se convierta en hospital de escuela y podamos ampliar nuestro número de rúbulos. Estamos en el proceso, esperamos que en próximos años ya la demanda sea más satisfactiva, que se satisfaga de mejor manera y que podamos no tener ningún problema en el ingreso de medicina. Gracias. ¿En cuanto al costo para las inscripciones, el rector, ¿se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo, no hay ningún cambio. Esta semana estarán dándose las inscripciones para el primer semestre y posteriormente estaremos haciendo un corto para los demás semestres. Pero otra parte, señor, en cuanto a educación en distancia, ¿ya si hay algún registro? ¿De alguna manera se puede contar ya con el nuevo inmueble? Sí, también van a estar aceptados todos los aspirantes, van a estar en la lista también de aceptación para que también los de virtual puedan acceder. Estamos dando la preferencia a todos los jóvenes que están en los municipios que no tienen la oportunidad de venir a estudiar hasta a la capital para que puedan tener una opción de estudios en los periódicos. ¿Se aterrizó la situación con las comunidades en el exterior, señor? ¿Estamos hablando para Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago? Sí, no, seguimos en el proceso, como tú sabes, estamos en el diálogo con ellos para que puedan tener, y estamos buscando que tengan una mejor instrucción, no sea nada más la licenciatura que en este nuevo semestre y ya estaremos ampliando nuestro contexto, no nada más que sea distancia, sino que también los jóvenes puedan venir a hacer prácticas, los podamos atender también en las unidades académicas y que haya una retroalimentación más directa con ellos para darles y garantizarles una educación de calidad. ¿Se está financiando el proyecto? Por supuesto, estamos en ese proceso y este semestre va a haber un cambio importante y el próximo año será el cambio del municipio. Finalmente, rector, ¿cómo les ha ido con la ejecución de los programas a través de Cedesol para poder beneficiar en este proceso de la universidad, señor? Tenemos un impacto muy importante y que bueno que lo mencionas con los migrantes, nos están apoyando con el 3x1 para que en el CSH en particular tenemos ya un desarrollo muy interesante en materia de energía sustentable, tenemos ya un proceso muy avanzado y que mucho es gracias al apoyo de los migrantes. También los estudiantes van a favorecerse con un comodoro estudiantil que ya están en el proceso también de construcción y seguimos trabajando con esos apoyos importantes a través del gobierno federal, de la Cedesol y del propio gobierno estatal y municipal y los migrantes. ¿En cuanto al comedor, no le sería la capacidad? Está en ese proyecto ya final, esperamos que el próximo año, el propio presidente de la federación también pueda dar a conocer este gran proyecto. Enlace Magazine, conexión entre culturas, informa.